Hola, buenas tardes. Manu, mira, me ha dicho Toni, tu novio, que te diga por mensaje que, bueno, que lleváis tres meses y que le haces el hombre más feliz del mundo, que es una relación muy bonita y que le encanta estar contigo. Me ha mandado un mensaje y me decía, por favor, dile Silvi por cámara a mi Manu, pues eso, que le quiero muchísimo, que me encanta estar con él y que vamos, que es el hombre de mi vida. Entonces, bueno, quería que lo supieras. Yo solamente digo las palabritas que Toni me comenta en el vídeo, ¿no? Entonces he cogido y he dicho, le voy a mandar un mensajito. Lo que sí te tengo que decir es que de Celine Dion no tengo nada. Estoy mirando en el karaoke y no tengo nada de Celine Dion. Tampoco es una cantante que me guste mucho, la verdad. Y al inglés, la verdad, es que no se me da nada bien. Entonces, bueno, pues si quieres algún otro cantante o así. Además, sabes que estamos pasando el antivirus porque los nados no me van muy fino. Entonces, pues voy a intentar colgarte este vídeo, pero todo sea que al final se me cuelgue, tengamos que volver a empezar todo. No lo sé. Voy a intentarlo, a ver si se puede cargar bien. Pues voy a intentar no hacer los vídeos tampoco demasiado largos. Aunque eso no creo que tenga nada que ver, ¿no? Lo de lo extenso, ¿no? Pero bueno. Y espero que este mensaje te haya gustado mucho. Ya te digo que es todo de parte de Toni. Me ha dicho eso que tiene 21 años y no es la edad que tienes tú. Me ha dicho, por favor, Silvi, ponle en un vídeo y dile eso, que le hará mucha ilusión. Pues eso, que te quiere mucho, que lo sepas. Que aunque lleváis tres meses, ya estás súper a gusto contigo. Que se siente el hombre más feliz del mundo. Y bueno, pues lo demás es que es cosa vuestra, ya lo sabes. Pues, entonces, bueno, pues nada, que encantada de haberte conocido. Te mando un beso. Bueno, un beso para ti y otro para Toni. A Toni aún no le he mandado ningún mensaje, porque como él es el que me decía que quería que te lo mandara a ti, pues digo, bueno, pues entonces este es un poco de mi parte para los dos. Aunque lo ha dirigido a ti, pero siempre de su parte. Entonces, bueno, pues espero que te gusten mis vídeos. Dice Toni que sí, que los sueles ver, que te gustan. Él también dice que, vamos, que lleva poco viendo vídeos y todo eso, pero que, vamos, que te gustan bastante lo que cuento, las anécdotas, todo, ¿no? Bueno, pues un besito y seguir así de felices. Es lo que os deseo, de verdad, ¿vale? Si no sé en estos días de ti, pues pasar un buen fin de semana, o pasar, mejor dicho, un buen fin de semana, y ser muy felices. Es que son mis mejores deseos para los dos, ¿vale? Una amiga que tenéis para siempre, ya lo sabes, Manu. Besitos, ¿vale? Guapos.